De picadillo y barbacoa, de gordas de aguacate y de jamón Y sin faltar la birria, con su limón Más gente de la talla, de Tacubaya También de buena fe, de la merced Más gente de altura, la de Tacuba Y de la lagunilla, que maravilla Y una mesera, que se pasea Y se menea Y al taco le da sabor Hay chilaquiles, hay sopes, pozoles Que gustan señores, estoy pa' servirle a usted Y esta es la voz de la momia Cayetano, baila, bebé Ae, baila, bebé Cayetano, baila, bebé Cayetano, baila, bebé Cuando baila Cayetano, se siente gran emoción Todas distintas las chamacas, vienen corriendo pa'l vacilo Cayetano, baila, bebé Ae, baila, bebé Chucho se pone checho, cuando van a ver las ocho Chucho se pone checho, porque quiere su bizcocho Chucho se pone checho, con su nana doña Meche Porque no le dan su leche, ni tampoco su bizcocho Cuando van a ver las ocho Chucho se pone checho, porque quiere su bizcocho Chucho se pone checho, con su nana doña Meche Chucho se pone checho, porque no le dan su leche Chucho se pone checho Cuando van a dar las ocho Chucho se pone checho Porque quiere su bizcocho Chucho se pone checho A su nana doña Melche Chucho se pone checho Porque no le dan su leche Chucho se pone checho Chucho se pone checho Muy buenas tardes Se nos traen bienvenidos y bienvenidas A un dominguito más Un dominguito rico, sabroso Calentado Hora cristal Se nos traen bienvenidos y bienvenida A una transmisión Compartamos, compartamos, compartamos Para que mucha más gente vea esa transmisión Ese rico dominguito Dios mío, me estoy asando Y hoy nos encontramos ¿Dónde creen? ¿Dónde creen que nos encontramos la tarde hoy? En vivo, en directo Desde Las Jaivas Mulzay ¿Cómo? Así es mis amores Estamos desde el restaurante familiar Las Jaivas Mulzay Completamente en vivo Para todos ustedes Así que mis amores Vengan, les invitamos Que vengan Todavía están a tiempo Todavía están a tiempo De venir a Las Jaivas Mulzay Para deleitarse De las excelentes botanas Que tenemos Claro que sí Pásate Es cierto Es nuestro capitán de mesero Es el mayatín Es tan altísimo Mis amores Como les decía De llegarse a Las Jaivas Mulzay Para deleitarse De gustar Esas ricas botanas Esos platillos Deliciosos Del mar Que tenemos para ustedes Obviamente Acompañarles Su cerveza Bien, bien fría Hoy dominguito No cocine Dile a la vieja Vieja Vámonos a Las Jaivas Hoy te consiento Mi amor Hoy no es Día de la Mujer Ni el Día de la Madre Pero te lo mereces Vieja Es más Yo pago la primera tanda ¿Cómo de que no? Y mis amores ¿Qué creen? Hoy esta tarde Dominguito Hoy tengo una invitada Muy, muy, muy especial Si te comparto Porque hoy Viene a contarnos Su belda Ella ¿Cómo de que no? Porque Dios mío No tan para saberlo Yo para contarlo Pero el día de antier Fue antier Fue antier el relajo Antier la noche Ahí estaba En Febia Sam Buscando Cuál era la misa De las 7 de la noche A esa hora No sé El rosario Y me aparece Un pleito Que luego Ella nos va a contar Mientras tanto Quiero agradecer De primera instancia A nuestros patrocinadores Que hacen posible Esta transmisión En primer lugar Obviamente Las Jaivas Mulzay Y de igual manera A Erotizando Juguetes sexuales Para que el amor Entre tu pareja Y tú Renazca Este Se prende La llama De la pasión Y obviamente Las mejores Micheladas De Mérida ¿Qué digo de Mérida? De la ciudad ¿Qué digo? Ah no pendeja La ciudad de Mérida Estúpida ¿Qué digo de la ciudad? Del estado ¿Qué digo del estado? Del continente ¿Qué digo del continente? Del mundo Las mejores Micheladas Las Michelowers Tómalas Bien Bien Fría Así que mis amores Empiezan a compartir Porque va a ser una tarde Muy 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 divertida Ay Te lo juro Que yo estoy emocionado Estoy esperando Que me cuenten Su verdad De verdad Pero mis amores Quiero invitarles A que compartan Y sobre todo Quiero invitar a este escenario Porque hoy me siento raro Estar en el escenario En este momento Y extrañaba esto De verdad Aunque Tenemos casa llena Gracias a toda la gente Preciosa que nos acompaña Aquí en el restaurante Hoy tenemos casa llena Sí A huevo de sillas Y de mesa Porque no hemos abierto En primera instancia Quiero invitar a este escenario A la única A la inigualable Yo la apodé así A la mestiza escándalo Ella es La única La inigualable Ah porque Estos están para saber Para contarlo Pero ella Yo desde chiquito La conocí Yo la veía En la tele Yo todavía no sabía Que iba a dedicarme A esta putería Todavía Yo veía la tele Como era pobre No tenía cable Veía Canal Terese Y veía un programa Fino y elegante Mamona Que se llamaba O se llamaba Según que iban a regresar Pero es su cuenta Los hijos de puta Ni siquiera han grabado Va a regresar El programa Va a regresar Va a regresar Dicen que sí Pero bueno Sigamos Pero yo en esa época La veía en un programa Que se llamaba Bash Onda Yo la amaba Yo la amaba Además hasta varias veces La acompañaba a su show Para recibirla Te dejo con tu hermoso público Adelante Muy buenas tardes Allá toda la reacción Que pongan Vamos a poner mucho corazón ¿Verdad? Aquí estamos ¿Verdad? Nadie se va a dar cuenta Que estoy cruda ¿Verdad? Porque Sabadito Sabadito Alegre de tomar la cheva Y domingo De curarla ¿Verdad? Y qué mejor Que vengas acá A las jaivas ¿Verdad? Para curarla Con la excelente botana Excelente comida Pero bueno Muchas gracias A todos los que se están conectando Mi nombre es Pancha Queso ¿Verdad? Pues un poquito Pleitista Así ya me catalogan ¿Verdad? Ya aquí Máscud Ya me bautizó ¿Sí? Es que la verdad ¿Sabes qué pasa? De verdad Es que el encierro De esta pandemia Como que te deja loco ¿Verdad? Y como ya te fastidiaste De pelear con tu marido Pues de ahorita Con cualquier cosa Hasta con la mosca Que se para ¿Verdad? Te estás peleando Entonces Oye Yo soy así Dentro de Valladolid Así somos las vaisoletamas Somos vaisoletanas Somos pleitistas Señores Eso sí Auténtica mestiza No uso calzón Ahorita con este calor Que está haciendo Nena ¿Sabes cómo está esa madre? Están buñuelos Están saliendo Pero mirá Está engrumada esa madre Ay no Qué terrible ¿Verdad? Eso sí Soltera Mamá luchona Borracha Pero luchona Ante todo Eso sí La verdad Lo tengo que aceptar Tengo mi bendición ¿Verdad? Pues una como quieras Pero las criaturas ¿Verdad? No estoy buscando marido De verdad Lo mismo voy a estar buscando marido Por favor No, no, no El hombre para lo que sirve Su coteo A la chinga tu madre Que sigue La verdad Ahorita lo que está de moda Como en esta Estamos en época de crisis ¿Verdad? Lo que sí es aceptable Buscar a tu sugar daddy Claro Esos viejitos Qué preciosos Se ven con su pensión De verdad Lo único malo De los viejitos Cuando estás echando Tu palo con ellos No sabes si se va a venir O se va a ir El pelaná Es lo único malo Pero fuera de eso ¿Verdad? Una pues un poquito Sisona La verdad Me gusta Me gusta Que sucuteo En mi pirichito La verdad Me encanta Gordita Hay hombres que verán Ahorita como Por ejemplo Mi vecina Ya estaba peleando Porque su marido Le estás diciendo Es que estás gorda Déjelo Ya engordaste Yo digo Hay mujeres que dicen Ay Pero va de peso Voy a ir Mi clase de Zumba Mi amor El hombre que te quiera Te va a querer como estás ¿Para qué quieres Baja de peso? Hombre ¿Para qué te quieres Pisa una flaca? Cuando te pisas La flaca Te va a lastimar Su Engaño Las gorditas Nena Las gorditas Mira Tú te sientes Para que veas La otra vez Estaba yo en un show Terminando en la puerta Un chacalito Pero de esos chacales Que así Pero así Pelo amarillo Diente de oro Agárrenme Dicen Qué onda Nene Hace rato Que te estoy Fildeando Me dice ¿Qué procede? ¿Se puede o no se puede? Pues yo digo ¿Quién soy yo Para negarme? Dije Pues digo No pasa nada Un favor No se le niega a nadie Pero eso sí Le digo Qué onda Está grande esa madre Tú pregúntale Un chacalito Si está grande esa madre ¿Cómo te contesta? A huevo Samare Lo pongo en tu cabeza Se desnuca Ahí está Nos fuimos Ahí nos metimos Dentro del cuarto Eso sí Yucateca Que se respeta En su hamaca Ahí estoy acostada Tiro al chacalito Me subo Encima de él Le digo Nomás una cosa Te voy a decir Estoy gordita Y me vas a aguantar Sí, te aguanto Chula Me subí encima Marili Ta, 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 ta Solo veo que el chamaco No, no, no Que querías pisar A la gorda Hasta turbo Le metí Ta, 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 ta Nena Ahí ves que estoy Ahí el chamaco Ya, ya ¿Qué es? Perana Ya terminaste No, idiota Ya, bájate Ya me bajaste un huevo Perana Me dice Ay, no, qué barbaridad Mucho corazón Señores Mucho corazón Ay, Dios mío Ahí trabajé Ay, mía, mía Taz, que estás hablando De los flacos Maldita Déjale el huesito Lo que chupas Al final Perdón, mis amores Ay, me están criticando Ahorita ¿Qué pasó? ¿Qué porque dije Sábado, hombre Domingo Sí, coño Estoy crudo Igual que pancha Coño Porque tuve buena Maestra de alcoholismo Niña Hay un calor Horrible Es cierto Ahora sí Que hoy es momento De la hora cristal Verá Y que estés en tu casita Toma tu cervecita Lo que estás viendo Verá Acá todas las pendejadas Que vamos a decir Verá Ay, sí, porque sí o no La hora cristal Es esa hora del desestrés Del ocio El cual dejas todo Toma tu cervecita Con su botanita Con la esposa Con la amante Con el que Con lo que tengas a mano O sea, con el perro O sea, el perro toma hoy en día ¿Sí o no? Correct Oye, chavis Pero veo que hoy no viniste sola Hoy no vine sola Porque ya veo que En todas las Ya es más famoso Él que tú En tus transmisiones Y hasta su página Y fanpage Tiene Creo que el computador Tiene más seguidores Que yo ¿Verdad? Hoy viene Hoy te irá tu tóxico Hoy llega a mi tóxico Es tu pareja ¿Cuánto tiempo llevan allá? Ya cinco años Es con el que más he tardado Sí, voy con el otro Te peleas con tu compañera De show Y ridículo hicieron Que ahora hasta primazón Y se dicen Ah, ya nos llevamos Sí Las dos Llevan cuenta Que era vivo cangreja No hubiese el delineado Que tenía más que usted Y es hombre Es hombre Niña Un saludo Pajil Paredes Viste que sí Lo aceptaron Oye, mira Pero un día Llevan cinco años De matrimonio Bueno Rejuntamiento Claro Papelito es lo de menos La verdad Oye, mi amor Y todavía Aquí entre nosotros Todavía Se ocutean Hay así como que La puerquesidad Que le dicen Claro Eso es lo esencial La verdad Con este encierro Ay, sí Pero ya con el encierro Como que Como que ya Hacen lo mismo Repiten lo mismo Qué chivito Precipicio Tú me sugieres algo O sea ¿Cómo que podemos hacer? Digo, tú Te ves que tienes cara Como que eres muy de eso Como que soy medio puerca Como que soy medio ociosa La putería Pues sí, mi amor Te tengo unas recomendaciones Unos juguetitos Para que despierten La pasión El amor La calentura Lo chocuy De la relación De la pareja ¿Quieres que te los muestres? Te lo muestres Vámonos con los amigos De Erotizando Y ahorita regresamos ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, mínimo, yo estoy trabajando Generando consumo, dale, dale Oye, mira, pues mira Estamos acá con nuestros amigos de Erotizando Como te decía, ya le estás metiéndole mano Mis amores, estamos con nuestros amigos de Erotizando Juguetes sexuales Mi amor, tú aquí entre nos ¿Tú has probado en algún juguete en alguna época de tu vida? Ay, yo sí ¿De verdad? Porque dicen muchos hoy en día Ay, no, ¿qué va a decir la sociedad? Ay, por Dios Una cosa que no lo digan Pero yo conozco mucha gente que la verdad Hace uso de estos juguetes Y la verdad no tiene nada de malo Al contrario Le mete esa pasión a sal y pimienta al matrimonio Por ejemplo, además Veo que tu marido Viene al rato acariciando al zorro Pero no al tuyo, a este Todavía, ¿todavía tienes zorro? Este, un poquito O todavía tienes muy cano, ¿qué le dicen? Ahí está, ahí está Ya no doy tiempo de darle su chaneada La cuarenta Ya veo que estás trabajando mucho, bendito Dios Ya, ya que yo trabajo Ya, de hecho, ya tenemos hoy show Ya, así Está bien, está bien, está bien Para que puedas comprar tu zorrito Porque miren, mis amores Aquí les quiero mostrar Dirán, ¿qué es esto? Estaría bueno, pero como para extensión de cabello ¿Te imaginas? Como Apache que salgas A ver, a ver, a ver, a ver Ilústrame, ilústrame ¿Cómo? Mira, esto se pone así Dale, dale, dale No, Chami No, yo soy estrecha No, no, no Pongo esto Ay, sangro Mis amores ¿De qué es eso? Tiene Es una Es una cola que ¿De qué será? De zorro De zorra Mapache Pero mira, Teresa Pero ¿Cómo se instala esto? Mira, su bolsita trae todo ¡Qué lindo! Hasta brilla Para tu oreja Como arete Mis amores, mira Pues esta es una cola Pues de Mapache, ¿no? Ajá Para que juegues con tu Así Jotokbal Tapa los ojos Así como pone la cola Al burro Así Te volteas Y que Sin que veas Se lo pongan Atínale Atínale Cuando le atines Te ganaste Es un premio Estás le ates Este está hermoso Está muy bonito Es más para tu marido Estaba viendo hace rato Igual ¿Qué más? ¿Qué más? Esto Ay, esa vea Cuéntamelo Cuéntamelo todo Ay, más de pendejas Que no sabes Que no sabes No lo sé Pues tampoco yo sé No es un anillo Este es un anillo ¿No? Le dicen anillo Le dicen anillo Ahí está Pues para que Este La situación El así El 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 Esa madre Como se diga Es que yo soy catequista Me pongan Me pongan a mostrar Tus juguetes Yo no sé De esto Ni Esto Para el Nepe Para el nepe Se lo ponen así En los En los Kinders Sorpresa Lindo Porque tiene Hasta su tornillito Le tiene Puesto Que le sueltes Lo metas Le aprietes Y luego Lo aprietas Lo aprietas Le aprietas O aprietas Otra vez Aprete y aprietas Pues sí Para que le aprietes Andale Esa madre Como vos Allí Al infiniti Más allá Para que dure más Tu marido Este Niña Pero tengo Pero si esto Nada más No le funciona Tenemos un apoyito Más para él Ay Mi Claro Le dice Como la pastillita Azul Pero es menos Menos Danilo Para el cuerpo De hecho Este es justamente Especial Para eso Para el caballero Para que te dure más Para que llegue más Tarde Por si tienes un marido Que rápido Verá Así Como que No Pero si el problema No es el marido Y es la marida O sea La esposa También tenemos Pues Su pastillita Para ella Mujer al máximo Tú que eres Puerca pancha Daría Bueno Que Tiene Así como Desde hace rato Niña Pero Te imaginas Turbo Pero Más mujer 12 horas Porque te dure 12 horas Niña Su cosa De tu marido Me ha destruido Lástima Acaba con llaga Quemadora Tercer grado Pero si Él no quiere Jugar contigo Pues tú también Puedes jugar contigo Tú sola Además tenemos Mira este juguetito Lindo Que está en chino No sé qué madre Cómo lo voy a explicar Está en chino La letra Pero bueno Te lo voy a mostrar Qué lindo Lo voy a sacar De su caja Yo siempre se los he dicho Muchachas No necesitan Un nombre Bendito sea el señor Que inventó Estas cosas No sé quién Ociosos Alguien solo ¿Verdad? O sola Busco con qué solucionar El caso Bien hasta nuevecitos Desinfectados Y todo Mira Hasta parece un lápiz ¡Qué bonita! Mira la tarea Lo agarran Y ¡Mancho! Es que Qué lindo Mira eso Y tiene varias ¡Ay! Espérate ¿Cómo se apaga? Tiene varias velocidades Empieza Subimos ¡Qué lindo! ¡Túrbo y huevo! Como que tú hubieras metido tu dedo en el enchufo de corriente Así se siente Además Y si no te sirve para eso ¿Cómo pasa? ¡Ay, te vengo! Espérate que acaba el programa, niña Pues este pues ¡Ay, espérate cómo se apaga! Este es un vibrador Este pues Para las damitas ¿Verdad? Y lo que tiene padre Este es que no es un vibrador Así que está tieso Al contrario Tiene su así Su suavidad Tiene Su elasticidad Así porque para que le puedas hacer así Como si estuvieras haciendo Tamulando Te está mulando dentro de tu asís Que le dice Y acá Pues este es como que más fino Pero acá Este es sencillo Este es sencillo Este es de la versión económica Igual Es un pues un Es un vibrador para las damitas Pero este es sencillo Porque es de cable O sea, este tiene Lo incluso en tu necesidad Que le dice ¿Con esto? No Tiene su control remoto Así como prende la tele Prende la tele Taz Veamos National Geographic Taz 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 Despertemos el asís Taz Taz Esto es para la parte Para los pobres Pero tenemos una Pero tenemos una Versión que no la traje ¿Y esto? Mira Mira esto Ay niña Pues no sé Si dices que así Ay está chico Su así de tu marido Le hace crecer Dos centímetros Bueno no sé cuántos Traiga centímetros de más Pues si no llega Hasta el fondo O sea no toca así El fondo de la gruta Esa es una Como que una extensión Del así Del esposo De la pareja Mira Eso que detalle Eso te lo puedo reservar Si quieres Digo no sé ¿Lo necesita? Ese no No Una amiga Me contó Una amiga te contó Ah esto mire Chau Me acaba de pasar Esta es la versión Un poquito más cara Del de este Porque este es de cable Este es de bluetooth Ah mira O sea Tú lo incrustas Tu marido Se va a comprar Por las tortillas Vamos a hacer La pancha Lo prende Y tú Y puede estar A las cuadras Que quieras Y funciona Esta madre con él Estaría bueno Untar el control Aquí está Oye Y eso me da curiosidad ¿Qué es? Ese es un perfume No es cierto No pues la verdad Lo que hay que hacer Con estos juguetes Al fin de cuentas Es pues hay que Lavarlos con jabón Y agüita Hay que mantenerlos higiénicos Pero nunca está Demás un desinfectante Ese es un desinfectante O es un limpiador De juguetes Este es para limpiar Los juguetes Nada más Para que una vez Bien lavado Se le echa Y lo guardamos Otra vez en su cajita Como debe de ser Que interesante Hay aquí de todo Moroche Además este te voy a regalar Uno mi vida Sabor sandía ¿Cuál te gusta? Sabor sandía O sabor ciriza Sandía Sandía Este es un lubricante Porque me han dicho No es que me conste Que luego Esa madre No tiene sabor a nada Pasas tu lengua Y como que Nada En cambio Pasas tu lengua por allá Y Sandía Te imaginas Le pones así Deberías hacer uno Así como de Queso de bola Para la temporada Uno que sepa Pip Te imaginas Pues ya tiene el pollo Ahora más le falta el col Ay la verdad La verdad Pero todos Estos juguetes Mis amores Lo pueden encontrar En erotizando Además si no lo tiene En Facebook Lo pueden encontrar Como erotizando Es una fanpage Denle manita arriba Ahí están todos Los juguetes Pancha Por si no te aprendes Algunos Esto solo es una Pequilla pruebita Y hay muchos juguetes Y tienen sus precios Yo ya pedí Dos que tres Diciosas Ay ya me animaste ¿Cuál te gustaría Con ese? Con este Y el de bluetooth O sea O sea Tóxico Chingata Tomare Gracias Ya te sustituyeron Gracias Funciona mejor esto Que tú Tomare Sí Ahí erotizando Y ahí están apareciendo Los teléfonos Para poder contactar Al sexólogo Porque el que vende Porque el que vende esto No es un Vendor cualquiera Que dice Ay si John Se me ocurre Vende juguetes sexuales Y ya la chingada No Él es un sexólogo Especializado El cual va a decirte Si te puede funcionar O no te puede funcionar Porque hay gente ociosa Que piden de 40 centímetros De verdad No las has visto No O sea Si he visto Pero no Tú te llevas uno De cuán No De cuánto Digo Para saber si le regalamos Al tóxico uno Ahí en los teléfonos De hecho Este es el sexólogo Que les atiende Y el mismo Le recomienda Si sí O si no O sabes que Es mucho Llévate 40 es mucho Llévate uno de 20 Y ahí vas practicando Porque eso es bueno El sexólogo Te va recomendando Y te va apoyando Con Pues con algunos tis Para que Pues para que valga la pena Ese juguete Y que revivan El amor y la pasión Con los amigos De erotizando Ya agárrate ¿Cuál quieres entonces? Te lo reservo Te lo reservo Primero Y le digo Llévalo Si no me gustó Lo devuelvo Esto fue con tus amigos De erotizando Pero sabes que Como que ya me dio hambre Pancha La verdad Como que ya Hasta ahora Como que se antoja La botanita Dos como la gente La botana Claro que sí Aquí mira Las jaivas Paga y se ríe Ahora Vámonos Vamos a la mesa De las jaivas Mulzay Vámonos Vámonos Y Vámonos 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 ¡Suscríbete! ¡Listo! Ahora sí, Panchi. Luego de esos juguetes, como que... ¡Ay, me siento chaparra lo de ti, coño! Siento que me falta una almohada, me falta como un cojín. Bueno, de las... Un cojín. Luego de los juguetes, como que se me antoja un cojín. Pero porque me siento muy chaparra. ¿Qué te... Y así tú sí tienes el cabús que le dicen. Yo me siento como que está muy dura la silla para mí. Qué bueno, para que sientas algo duro. Veo que tienes saluditos, tenemos saluditos por allá. Dios mío, no vamos a acabar hoy nunca. Pero dice saludos desde Tecash, Yucatán, Guapura. Leticia García, saludos. Mashcut, Gabriela, saludos cordiales para la familia Cabarra Mírez de Peto, Yucatán. Besos, saludos también para ti. ¡Ay, que no me iba a faltar este! Lalo, animador de las estrellas, saluditos, saluditos. ¡Ese hijueputa está todo el día en su relación, es cierto! Está en todas las transmisiones. Ah, y de una vez aviso, este... Jess Trejo, no concursas tampoco esta semana. Es que hay una seguidora. Que aquí en Las Jaivas tenemos regalos, siempre regalamos paquetes de botana. Siempre se la gana la misma persona. Yo digo una cosa, pues siempre hacemos una pregunta relacionada con lo del programa. Y parece que tiene su libreta y su pluma apuntando todo lo que dio como examen. Oye, pero que le den chance a otros que ganen. ¡Claro! Aquí igual le mandan saluditos a Pancha, que sí. Saluditos, Pancha, Judith, Novello, Chan, Zultun, Toni, perdón. Saludos, Panchita. Gracias, gracias, mi amor. Sigan compartiendo, sigan compartiendo. Dice Abraham Baeza, será tu próximo micrófono, Mascut. Creo que te han hablado del juguete. Será tu próximo micrófono, Mascut, dice Abraham Baeza. Ah, niña, voy a estar ocupada. Voy a estar... Si me lo regalan con mucho gusto. Aida Noris, es domingo, no sabe. ¡Ay, tenía que ser Aida! ¡Ay, Dios mío! Está ociosa. Es la mamá de la jirinta. Es la otra patrona. La patrona. Ahí está. Pues, mira, Panchita, pues, ¿qué crees? Aquí, mira, puedes agarrar, aquí tienes tu tenedor, tu cuchillo y todo. Aquí, mira, aquí la jaiva la tira a la casa por la ventana. Qué lindo, qué lindo. Hoy no trajeron, pero mira, unas ricas botanitas, un cevichito, un ceviche de camarones. ¿Qué te antojaría probar primero? Este, la cerveza. ¡Chinada, borracha! Pues, mi amor, la mejor, dime. No, 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 se ve todo, yo a mí, obviamente, ya me tocó venir acá a comer, se come delicioso. Así como se ve, sabe delicioso. Así que vengan, pues, este, vamos a empezar con la botanita, ¿verdad? Y, de hecho, muchos dicen que, ay, me alarman así la mesa bonita, solo porque como es para la transmisión. No, mis amores, así como se ve, así te lo sirven ellos. Y desde la primera, porque me preguntaron la semana pasada en la última transmisión. Oye, Mashut, y me dan botana, ¿y qué me dan de comer si piden una cerveza? Pues, la botana. ¿Por qué creen que no te dan comida acá? Claro que sí, mi amor, desde la primera, ¿cuántas cervezas le voy a tomar para que me den una botana? Mi amor, desde la primera cerveza, se están tirando el montón de botana de una vez. Así que, mis amores, ya lo saben, vengan a la Saiba Mulsay, hoy dominguito. De hecho, lo podemos anunciar, lo podemos anunciar hoy que tenemos, hoy que tenemos a las 3.30. ¿Por qué crees, Panchi? Tú le estás metiendo, Dura, y yo ni en cuenta estoy hablando y estoy tragando. Tú trágame, traga, 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 es para ti, es cortesía de la Saiba. Hoy, a las 3.30, reabrimos los shows de mediodía aquí en la Saiba Mulsay. ¿Y qué mejor? Con el mejor payaso. Ese, ese, no, es como decir, porque las mujeres son feministas y los hombres son... Machistas. Es machista, se diría como... Machismo, ¿no? No, ¿cómo se le diría? ¿Cómo se le diría? Machistas, ¿no? Machistas. Estás hablando con... Pablo, quítate eso, no lo veo. Sí, bueno, el caso que, pues, es el mejor payasito, el mejor payasito. Ay, se va a ofender. No, 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 no. Es lo más fácil. Chiquilín Hoch estará esta tarde a las 3.30. Así que de una vez, vengan, mis amores, para tomarnos como la gente, tragar y ver el mejor show de Chiquilín Hoch a las 3.30 en la Saiba Mulsay, porque ya reabrimos los shows de mediodía. Ya, para que vengas con tu familia un rato, a divertirte, a desestresarte, a sacar un ratito a pasear, a orear a la mujer, ¿verdad? Ay, sí, y sobre todo gracias porque ya en los shows ya, Chavis, vamos a empezar a tener eso, bendito Dios. Ya se está colando el puto, el show de la jaima. Pues mi vida, ya que veo que te estás atragantando con la botana. Pasa, qué pasa, oye, está muy rico, de verdad. Vamos a probar. Ya me di cuenta, ya me di cuenta, está buena, ¿verdad? A mí me gusta la salchicha. Eso veo, eso veo, Chavis. Pero vamos a brindar. Vamos a brindar con las mejores michelagüers. Tenemos varios sabores, tenemos clásica, tenemos ojo rojo, tenemos habanero, mango con habanero, manejamos litro, medio litro y cuartitas como yo. Así que vamos a brindar con las primeras micheladas de la tarde. Salud, mis amores, saluditos. Ay, que le tengo. Pueden darle un vasito, yo tengo ahí una caguama ahí guardada, por favor. Tengo una caguama ahí guardada, sírvanle a ellos, los dos toman. Ay, Jorge, tú no, estás manejando hoy hasta las seis. Dale agua, dale agua. No es cierto, dale más. Él no se pica, él no se pica. Él no es como yo. No es como el tóxico. Ya mejor ni él maneja, chingo a su madre, déjalo. Mi amor, pues saludita por el placer de tenerte acá y para que empieces a soltar la lengua. Eso, ¿eh? Porque yo te traje, porque hay él es que, oye, Pancha, ¿qué pasó? Me dice, ¿te has tomado? No, estoy grabando un comercial. O sea, creo que sí. Oye, Chavis, quiero que me cuentes tu verdad. ¿Qué pasó ese día? Ay, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Bueno, cuéntame el domingo. Está bueno. Así que hoy tienes que soltar la sopa completita de lo que pasó. Porque hasta borraron la publicación. Tengo aquí la co- Ahorita te la paso para que la pases en la pantalla. De verdad, me parece perfecto. Vamos a brindar por esos hijuepuntas. Que no tienen talento. Bueno, lo tiene. Sí, tiene talento. Tiene talento. Son de, ¿qué? De MTV, coño. Son de MTV. No, de Monterrey, coño. De Multimedios. No te acuerdas. Brindemos por ellos y por ellas, Kirisa. Arriba. Dentro. Niña, siente como regresa tu alma, tu cuerpo. Claro. Tus pulmones se expanden. Ya a esta hora, qué mejor, Dios mío. Qué mejor, ¿verdad? Qué mejor. Saluditos. Sigan compartiendo, señores. Dice Laura González. Mañanitas para Pablo que sale cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de nuestro DJ. Hoy cumpleaños. Las mañanitas para el DJ. O sea que. Cumpleaños. Hoy, Pablito. Hoy no está cumpliendo 15 primaveras. Está cumpliendo todavía. Está el nene. Hoy, además, cállate de la sorpresa. Hoy le voy a regalar su cola de zorro. Hoy va a jugar a poner la cola al zorra. A la torra, a poner la cola a la zorra. No va a poner la mañanita. Ay, qué mierda eres. Déjalo, gracias. Dice, saludos. Dice, reina Guadalupe, saludos, Panchita. Gracias, mi amor. Ángel Casado, saludos. Panchita, desde Cancún. Ahí viene otro huracán. Guay, no nos desembocamos. Ay, mí no, diga, cállate. Que tu boca se haga charro y tu culo se abra. Que sí, algún día, con mucho gusto. Jessy, Jessy Trejo, jaja, entonces cerraré mi libreta. A mí me está apuntando todo ahorita. Saludos, Panchi Queso, de parte de Suncho, Alexander. Saludos, mi amor. Saludos a Emiliano, que está preparando la botana ahí en las aivas. Saludos para Emiliano, que está preparando las botanas. ¿Quién es Emiliano? ¿Quién es Emiliano? ¿Dónde está Emiliano? ¿En la cocina? Ahí está preparando la bota de parte de San GCD. A huevos, sí. Saludos de Tecash. Ulises, buenas tardes. Saludos para Pancha. Mascú, saludito. Nos vemos en Acrópolis. Oye, sí, mis amores, pero ¿cuándo es? Ya se me olvidó cuando iba a ser lo de Acrópolis. Bueno, ahí en mi Facebook lo voy a subir a ratito. Hay un concurso de perritos apoyando al hogar de Gaby, que es una rescatista independiente de perritos. Y pues, obviamente, más como en esa cuarentena. Es un poco, bueno, en la cuarentena siempre es un poco difícil mantener tantos perritos en su casa, porque ella paga lo que son las estilizaciones, las operaciones, la comida y todo. Y pues vamos a un eventito de concurso de disfraces de perritos para apoyar al hogar de Gaby. Ahí estaremos conduciendo el evento con mucho gusto. Ahí lo publicaré para que se inscriban y apoyen a esta noble causa. Claro, claro, para apoyar. Ahí está Yemo, Yemo, es su put que cada nombre que se pone. Yemo, 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 a huevo. Panchita, quisiera un saludo para mi abuela, que hoy, gracias a Dios, cumple 83 años. Se llama Doña Guad... También la abuela se llama igual de... Gaudencia. Un saludo para Gaudencia. Feliz cumpleaños, preciosa. Ahí está. Y te siguen chingando. Salud. Programa, programalo, programalo. Programa Alalito en 2003. 2025. ¡Ey, ya tú que culera eres! Bueno, a lo que venimos... ¡Ay, pendeja! A mí se me estoy alterando. Porque yo ya quiero saber tu verdad, pancha. A ver, cuéntanos. ¿O quieres un trajito más para soltar la lengua? Un tequila. ¡No, no, no, no! ¡Ah, no! Me ibas a hacer la maldad del día de tu programa solo porque se lo gastaron antes porque son muy borrachas. No me tocó tequila. No, tequila no, tequila no. Yo respeto el tequila. Acá sí hay. No, disculpe. 50, pero sí hay. Dale. Pues, pregúntame, ¿qué quieres? ¿Qué comparto? Porque voy a soltar mi lengua ahorita y que valga la pena, ¿verdad? Niña. ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Dale, coña! Porque suelte bien la sopa. Porque es que mira aquí, sin pelos en la lengua. Ah, yo sí. Como te gusta. Así, que lo suelta la lengua. No soy así. Yo no me escondo. Yo sí voy a publicar algo. Voy a tirar mi veneno. No tengo por qué ser bajano ni una publicación. Oye, mira, pero no entendí. ¿Qué pasó? Mira. Que etiquetaron a un compañero del teatro criticando a un comentario que hizo en una página que yo creo que hasta le pagó a esa persona para que lo subiera. Porque realmente fue la única página que publicó. ¡Ay! Del acoso. Y es una página que la verdad ni X con su vida. Ni sé ni quiénes son, ni quiénes lo transmiten. O sea, no tienen ni siquiera esa, ¿cómo le dicen? Esa veracidad. O sea, no es decir, ¡Ah, qué puta! Fue Tele Sur. Fue Día de Yoca. Una página que X con su vida. Que comentó y luego de ahí empezó el desmadre. Así es. Es una, obviamente, yo como dije ayer. Yo como dije ayer, no voy a decir su nombre porque es generarle más vistas, que es lo que quiere llamar la atención. Pero bendiciones para todos. Bendiciones para todos y no comen chile porque se atragantan, ¿verdad? Es una persona que siempre ha buscado. Creo que necesita ayuda psicológica, de verdad, porque necesita mucha atención esta persona. Todo lo que ha hecho ha sido planeado. Porque a nosotros nos dijeron por una persona que la querían involucrar en el chisme, en el rollo del chile. Todo estaba planeado. Igual se inventó un secuestro de su hermana. Bueno, el caso que a esta persona lo publican porque el acoso, aclaro, yo no estoy a favor del acoso. Obviamente no es bonito que te estén acosando, ¿no? Pero tú, si te están acosando, ¿qué es lo primero que haces? ¿Publicar? No. Claro que no. Te vas y te mandas o haces, ¿no? No, no. ¡Ay, me están acostando! O sea... Y que fue la puta, la última coca del mundo. ¡Ay, me están acosando! O sea, el caso es que él, Lego, como creo que vio que no funcionó su publicidad, dijo, vamos a etiquetar a Pinole, ¿ya, no? Vamos a... Y puso un testamento haciéndose la víctima, porque no hay otra palabra. Culpando a Pinole que lo está acosando. ¿Ah, sí? Aquí está todo, porque lo bajó, bajo la publicación, pero yo como soy perra, lo capturé todo y en video. Ah, sí. Oye, ¿y qué más? Yo me estoy chiquito, mamá. Es más, lo bueno es que está la botana acá. Tú sigues. Yo me acomodo. Pinole que publica y Pinole pues se me etiquetó, no, pero etiquetó primero a mi marido y luego se mete... ¿Viste que es más famoso tu marido que tú? Luego se mete la hermana y dice, ¿por qué estás etiquetando a tu gente tóxica? ¿Cómo? Es ahí, cuando entonces entró la tóxica mayor, yo publiqué, ¿qué está pasando? Y pues sería... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí lo curioso, que por lo que veo, a esta persona le encanta que le suban el ego, porque cuando se metió gente a defenderme a mí, a Pinole, había gente que es... O sea, él borraba los comentarios. Ah, pero no, que porque tiene a su... ¿Cómo digo? A su... A su manager que ya está contestando. ¡Muy nuevo! Y no soy yo y que no sé qué. Bueno, y borraban todos los comentarios, pero sí dejaban los malos, ya sabes. Y cada vez que le ponía, ¿qué está pasando? Y no me contestaba, no me contestaba. Y yo digo, ¿cómo se atreve a dejarme visto? ¿Cómo se atreve? Y vi que le estaba diciendo cosas a Pinole, entonces yo dije, ¡ay, ya tengo un as bajo la manga! Le dije, Pinole, no sé qué estás peleando, le dije. Deja de estar peleando porque, pues, me acabo de acordar que busqué un audio de esta persona donde, pues, está confabulando en contra tuya. ¡Sas! Me bloqueó. ¿Cómo? Yo soy perra porque tengo otros face. También lo bloqueé, yo también lo capturé. Yo soy perra, ¡paz! Volví a, que me bloquearon nomás, creé un chingo de face y me volví a comentar, ¿por qué me bloqueaste? Que no sé qué. Y no, 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 ¿crees que me contestó? ¡Jamás me contestó! Este, después de que yo puse lo del audio, me pone, es que eso que estás haciendo está penado. Ah, sí, vi que se subió a buscar otra puta en internet, delito por lo del audio, no sé qué más. Claro, que delito, que no sé qué. Y yo así como que, ajá, ¿qué más? Ahora sí ya tengo tu atención, le puse. Este, me volvió a bloquear, pues, volví a entrar. Volví y, este, ya le dije a Pinole, ¿sabes qué? Déjalo, ahorita te paso. Y yo, en perra, para que vean que no solo estoy hablando, subió un fragmento del audio. Sí, de hecho, yo lo escuché en línea, me dejaste picado, quiero saber qué realmente puso. Porque supuestamente ahí confiesa lo del secuestro, ¿no? Algo así, sí, sí, en ese fragmento dijo de que algo, de que sí, lo está confesando, de que es que estábamos chicos, no sabíamos lo que hacíamos, algo así. Entonces, este, digo, no me ha dado la autorización, Pinole, no, todavía no sabemos qué, es que nos estamos cagando de miedo de que nos metan presos, por eso no lo hemos publicado. Ay, Dios mío, sí, porque como supías. Es licenciado y tiene gente que, sí. El caso que, después de eso, como creo que vio así las cosas mal paradas, ay, no, Pinole, yo lo admiro, o sea, de acosador pasó a... A la mis huevos. Ajá, que yo lo admiro, por favor, vamos a tener mucha paz, bendiciones a todos. Pero me encantó su respuesta de Pinole, no, ahora chingaste a tu madre, pisaste culebra, ahora te chingas. Así es. Bueno, en mis palabras, no, así lo dijo realmente. Claro, y pues te digo, y obviamente, como yo sabía para dónde iba eso, dije, este cabrón, pues va a borrar todo, ¿no? Entonces, yo con una amiga, amiguita tóxica que tengo, le dije, nena, pues estate pendiente de grabar todo el asís, le dije. Y acá está, acá está todo, 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 acá está, grabado todo. Acá, en el que no, la, 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 la. Acá está todo, velo, acá está todo grabadito. Madre, sí, los screenshots de todo. Claro. Ah, no, pero ahí en perra, no es screenshot, es un video. Es un video. No me puede ver, ¿cómo le haces a esa puta madre? Tú eres, tú, tú eres, sabes, ay, el mayate. Ay, salió otra, ay, el pacate, ¿quién es? Ay, Isabel, yo, a casa, tonto, tonto. En video, niña. Porque yo dije, mañana se va a hacer la víctima, y no, 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 aquí tengo las pruebas. No, y es que realmente yo no, yo no he tenido el gusto, el placer, por decir de alguna manera, educadamente, de conocer a esas, a esas, a esos hermanos. Pero siempre he visto que ese de, que el comentario malo hacia ellos lo borran. Sí, sí. Lo borran, enseguida, si es que ganan con eso. Porque al fin de cuentas, para el gusto se rompe género. O si no te gusta que la gente te critique, pues no te dediques a esto. O si te vas a dedicar a esto, mínimo, ten un poco de, pues, de ética profesional, de talento, mejor dicho. Porque yo veo que sus contenidos como que... Se rompieron la cabeza, no mames. Es poca madre su producción. Ah, pero para el escándalo, niño. Es que es eso, es eso. Eso veo que ya, ya, como no me está generando esto, ya vamos a... Como veo que no tengo talento, pues me voy por la parte del escándalo. Como que un día, yo creo que un día se levanta y le dice, hoy vamos a inventar esto. Así como que hoy vamos a hacer esto, ¿no? Hoy tu hermana, quédate bajo la maca, bajo la cama y te secuestramos, no sé. Sí, o sea... Es que pareciera que algo así quieren hacer, ¿no? La verdad. Entonces, a mí sí me choca ese tipo de gente. Quiero aclarar que con anterioridad ya había un problema, ¿ok? No es de que, ah, a Pancha le está agarrando hate, no. Ya había un problema desde antes. Precisamente porque cuando él sube una publicación del secuestro de la hermana, este... No le de buena manera le dijo, le mandó un mensaje, oye, muchacho, está mal lo que estás haciendo porque ya se veía venir que todo era planeado. Claro, y aparte, pues, la gente quiere apoyar a Nuevo Talento, ¿no? Claro, no lo hizo de mala intención. Que empiece con el pie derecho. No lo hizo de mala intención. No, y el chamaco se la agarró de mal pedo. Ay, ya, desde ahí ya. Ya son pendejadas. Dijimos ya, pues es un chamaco que simplemente quiere llamar la atención. Y, bueno, lo está haciendo de mala manera, pero lo está haciendo. Y es que tristemente está dando mala publicidad. Digo, porque ya para contratar a alguien así, como que sí lo piensas dos veces, ¿no? O sea, que no vaya a quemarme un escándalo allá. No vaya a que se me pierda su hermana en medio show también y luego me saquen en esa página. Yo por eso estoy hablando, porque sé que tengo fundamentos, ¿ok? No estoy inventando nada y ustedes saben que yo las cosas como son. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, dice Lalo. Es que Lalo le encanta el chisme también. Le voy a dar su sección del chisme, porque él conoce a todo mundo. Yo sé quién es, lo puedo decir. Se cree mucho esa persona. Conmigo tuvo problemas, según que salió en Televisa. Pues salió en Televisa, que se fue hasta Monterrey. Yo supe que hasta... ¿No viste cómo le cantó su presión a Pinoy? Multimedios. ¿De verdad? Sí, le dijo, es que yo soy, que tengo trayectoria, que no sé qué. Que mencionó en TV, no mames. Pero ni una foto tiene allá. Solo tiene fotos en las entradas de los locales. Es como si yo me parara ahí en Zip, se me tomó una foto en la entrada. Aquí en Zip, se gracia. Es que solo así subió fotos, la verdad. Y cabe aclarar que según yo tenía, yo a mí me conocía, porque me tenía de amistad. Y de noche a la mañana también me borró. Hace tiempo, no sé por qué lo hizo. Creo que no le quise dar palo, no sé. No es cierto. No le quisiste comprar esos jaboncitos. No, hay. Tan caros los jabones. Están más baratos. Es como el de azufre, te limpia la cara. Con jabón sote. El jabón sote, jabón de perro, limpia mejor la cara, Chami. Un saludo del maestro Jorge Escodero. Mi amor, un saludo del maestro precioso. Salud del maestro, ¿cómo me gustaría que alguien me invitara a una michelada? Pues vente mi amor, di una, vete, estás tardando. Lo estás pensando mucho, lo estás pensando mucho. Aquí sí, saludo. Sí, acá. Buenas tardes, saludos para Panchita. Saludos, Pancha y Mashcut. Salud. Píndigos con esto. Dale, 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 métela a la cheva. Acabo de dar unos cines. ¿De verdad? No, pero ya mátalo, coño. Dale, matarile. Dale, porque tú eres bien borracha. Salud por esos talentos maravillosos. Por esos nuevos talentos que hay en Yucatán, esos influencers. Diría, diría un payaso, por esos monstruitos que se están creando. Ay, cae en su puta. Miren, no sea como los gremlins que se mojan y se reproduzcan, porque con eso ya tenemos más que suficiente. Ok, saludita. Saludita. Dale, Chavis. Si la matas, dale para la cruda, para la cruda. Fondo, 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 fondo. Minia. Esto es alcoholismo y no mamadas, coño. ¡Ah, tú no te lo haces! Yo tengo que manejar, yo tengo catecismo a las... Pero voy a borrachar hoy, porque hoy tengo programa con la chacala. Y eso es hasta las ocho de la noche. Oye, sí, invita, 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 invita. Oye, señores, vamos a tener un programa hoy especial, ya saben, como cada domingo. Pero hoy va a ser exclusivo, ¿verdad? Obviamente patrocinado ya. ¿Puedes decir lo que les ha... Claro que sí, mi amor. Ni que fuera Televis, ni que yo fuera de Monterrey o de Multimedios. Este programa es patrocinado por Carla López, Salón Ulises Carla López. Así que este... Véanlo hoy a las ocho de la noche. Es exclusivo porque no se está yendo a ningún otro programa, a ningún otro show, nada. Es así, exclusivo. Compártelo, que eso ya te imaginas, se va a poner buena la putería. Gracias. No sé, no te escuché, yo te incorporoción al mesero, la verdad, ni te ignoré. No es cierto. Oye, mira, entonces, ¿cómo es el acceso? Es completamente gratis. Y él lo patrocina gratis. Tú, claro, tú entras... Tirando, está pagando. Venda, va a ser, oye, va a haber piscina, va a ser, o sea, no estamos cobrando. O sea, que tú puedes empezar a comprar tus cervecitas, pide tu botanita acá. A las ocho tú solo te sientes a ver todo el desmadre que vamos a armar. ¿De verdad va a haber alcoholismo? Supuestamente... ¡Claro! Está tirando la casa por la ventana, el patrocinador está allá con todo. Entonces, este, supuestamente es una hora el programa, pero pues... ¡Ay, ajá, ahora! Una vez pancha picada. ¿Por qué están pasando yo para contarlo? Pero cuando fue a su programa... Pero, pancha, ¿cuánto tiempo es? Porque como yo vivo cerca de tu casa. Porque ella vive hasta los vergeles. Y una que es fin y elegante, los Juan Pablo. ¿Estás de acuerdo que estoy a media hora y ya paro la chinga y toque de queda que tenemos? Es una hora, una hora, puta, esas payas de rodeo bailamos. Me sentí hace 15 años, te lo juro. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Así que ya lo saben, hoy, amigos, tienen una cita en la página de Pancha Queso recargada, allá con la pitaya, el programa de Buenas Noches. Ahí está, de una vez. Pues, ¿qué crees? Ya está... Sigue tirando la casa por la... Está cuidando a su conductor resignado. Está aquí, pero está atento de la producción. Oye, mira, pues, ¿qué crees? ¿Qué pasa? Las Aime están avisando que tenemos un regalo. Un regalo especial. Bueno, eso me dijeron. Pero creo que ya no. Ya no hay regalo. No, ya no, ya no. Yo ya lo comprometí. Como cada domingo me lo dan, yo ya lo comprometí. Tenemos un regalo especial. Claro. Para tus seguidores que te están viendo que es primera vez, yo creo que me están viendo. A mí, hola, soy Mashku, mucho gusto. Para tus seguidores, Pancha. Perfecto. Tenemos un regalo. Son un paquete botanero. ¿Por qué? ¿Qué crees? Aquí en la Saiba, si tú no quieres venir, ah, no, mejor quiero estar en mi casita, te podemos mandar las botanas hasta la puerta de tu casa. Qué lindo. Seis botanas por noventa y nueve pesitos. Oye, ¿para hoy? Para hoy, claro. Pides tu cevichito y ya te pasas pues unas botanitas. Son seis botanas por noventa y nueve pesos hasta la puerta de tu casa. Trabajamos para la zona poniente. No me dicen que me hablen de puta de cana, sí, porque niña. No dicen que me hablen de los bergele, ay, no. Compramos seguridad privada ya para que lleguemos, es cierto. Vamos, pero vamos a dejar, además, que tú hagas la pregunta. El primer comentario, el primer comentario que nos llegue ahorita en la transmisión y nos conteste lo que va a preguntar Pancha, se lleva completamente gratis. Un paquete de seis botanas, completamente gratis, de parte de las Saibas Mursay. De hecho, pueden venir por la botana o se la podemos mandar, como ustedes gusten. Muy bien. Piensa en la pregunta. Fácil, algo sencillo. Fecha de nacimiento de Pancha. El primer comentario que nos ponga, ¿en qué programa salía yo? Lo dijo desde el principio, el programa donde yo salía. ¿Cómo se llama el primer comentario? Ahí se va a llevar allá sus paquetes. Sus paquetes de botanas, completamente gratis, de las Saibas Mursay. Igual les recordamos que aquí en las Saibas ya abrimos todos los días de la semana, Chai. Bueno, de martes a domingo. Los lunes tenemos la promoción de 20% de descuento en cocteles y ceviches. 20% de descuento a domicilio, porque los lunes pues descansamos, pero la cocina pues la explotamos y tiene que venir a trabajar la cocina. Así que servicio a domicilio a los lunes y abrimos comedor de martes a domingo y de martes a viernes tenemos la promoción de tres por dos en media. O sea, puedes traer tú y tu esposo y al mayatito y él toma gratis. Muy bien. Ya tenemos la, pero mira, la gente enseguida. Primer comentario. Ochoa. Jesús Ochoa. ¿Qué hacemos? El miércoles eres no tan loco. No, 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 porque esto es la producción y está presente acá, el loco. Y obviamente tiene el delay en la transmisión y obviamente lo escuchó desde antes acá y fue puta. No, 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 chingó a su madre. No, 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 no. Primer comentario. Me lleva a la puta madre. Pero es de la zona poniente. Lalo, animadola, tampoco tú cuentas si fue puta eres parro del gremio. Primer comentario. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, qué dice allá. Es que, Lalo, tú ni eres del poniente, vas a venir hasta acá por tu botana. Ah, sí, ese por acá, ese por acá. Vamos a mandársela, vamos a mandársela, vamos a mandársela. Vamos a mandársela, vamos a mandársela. Lalo, animadola, debe estar emocionado el niño. Es su premio. También, también, porque Lalito se lo merece porque está atento a la transmisión de siempre de nosotros y de todos. Lalo, nada más, un favor, yo te voy a pedir, mándame un inbox con tu nombre real. Sí, porque no le des tu número, porque no te dejas. No, 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 ya lo bloqueé. Tres de la mañana, el maricón manda, marcándome. ¿Para qué? ¿Podemos transmitir en vivo? Niño, estoy pinchando a esta hora, no ves que está mi celular vibrando. Mande. Ah, pero por favor, márcame acabando la transmisión que es capaz de marcarme ahorita. Le digo, puto, se bloqueó mi celular la transmisión. Mándame un inbox con tu nombre, teléfono y dirección, Lalo, porque ponemos de acuerdo. Y la Sebas te mande tus botanas completamente gratis hasta la puerta de tu casa. Lindo, ahí está. Ay, niña, estoy leyendo acá. Sigan compartiendo, amigos, sigan compartiendo. Pregunten lo que ustedes quieran, estoy de buenas hoy para tirar veneno. Alondra Cámara Reyes, saludos, Panchita. Saludos, mi amor. Oye, ¿y qué pasó? ¿Y qué va a pasar con el audio? ¿Lo vas a subir o vas a subir? ¿O hasta que te lo autoricen? No, hasta que me lo autoricen. Ay, coño, yo quiero saber en qué va a acabar el reloj. Te lo puedo mostrar ahorita, pero no. Es como una serie de Netflix, esta madre. Cada semana sale un pedacito nuevo. Puede ser que yo suba tu fragmento. De verdad, estaría súper. Digo, para que escarmiente. Y ya de una vez sepa. Mira, como te lo puse en inbox, se puso a las patadas con... ¿Cómo se llama? Quita esa madre, no te puedo ver la boca. ¿Con quién? Con Sansón se puso a las patadas. O sea, no manches. Lo que pasa es que puede sonar ridículo, es lo que voy a decir, pero es lo que le decía yo a mi marido. Porque a veces, él la verdad me controla mucho porque yo soy muy pleitista. Ah, no, nada. Yo soy muy... Pero cuando se dan, no de que me peleo por cualquier cosa, ¿no? Ah, no, nada más que le mandé un audio, lo borré y se le puso. ¿Por qué lo borraste? Escríbemelo. Niña, espérate, no escribí nada. Ya la otra y yo digo, ¿será que la invita? Me da miedo. No, y obviamente a mí no me gusta. Yo soy muy de que si tengo amigos que lo están atacando, yo... Ah, no, te metes con uno, te metes con todos, ¿no? Y este... Y ya... Le pone Lalito. Y si voy a buscarla... Este... Pero no ahorita que no nos vayamos, Lalo. Aguántate media hora y ya no estamos por acá. Y vienes por tu botana. No, no es cierto, Lalito. ¿Puedes venir ya de una vez? Ya puedes venir por su botana. Porque creo que Lalo, como que hoy no tenía que almorzar, y ya viene por su almuerzo de una vez el pobrecito. ¿Ya puedes venir, Lalo, por tu botana? Claro que sí, a la caiba, a la mulzay. Pregunta por pancha queso. Ella va a estar acá. Personalmente te lo va a dar en su mano. Ay, ya lo tengo bloqueado, porque es una hipócrita. Ay, no es cierto. Ay, me viste como ese pelionero. A ver. Cuando yo estuve en el proyecto de Big Brother 2.0, es una hipócrita, porque me estaba atacando, por eso lo bloqueé. Y dije, bye. Sí, eso... Todo es paz y amor. Sobre todo compañerismo. No hay hipocresía, no hay tiradas de mierda. No están como la mona Susi, y aquí no tiramos mierda. Ahora sí que... Mira, yo ya te gasté, es que me diste, y me voy a quitar la otra. Es que tengo mi colita irretenta. Un saludo para Pitaya, que nos está viendo. Ay, de hecho, va a ser la próxima invitada, así que de una bella la comprometí. El próximo domingo, Pitaya Show. Listo. Porque ella me enredó en sus programas, y a esta le toca, y a la próxima semana va a venir. Listo, tú vienes. Ahí está. Enmaquillada, en naturela, su cara, gente, imagina. Reina María, saludos. Adrián Rogelio Gómez, Panchita, buenas tardes de semana. Un beso, mi amor. Besote, mi amor. Xavier Aguilaro, ¿qué era? Bueno, la tóxica sí se la madreó a Pinole. No, no. A ver, cuenta, ¿cómo fue? A ver, a ver, a ver, a ver. Cuéntame el chisme, ¿qué pasó ahí? Es que ese fue otro rollo de lo de Chelen en Short. Ajá. Que en Pinole fue, y estaban ahí, pues, ya sabes, la gente como ese, creando chismes. Ay, je, je. No, sí, que supuestamente que estaba coqueteando Pinole con la cubana. Con Mayreles. Ajá. Nada de eso. Y, obviamente, la tóxica, porque así le dicen a Georgina, a publicar que estaba molesta. Pero no, ayer. Tranquilo, para nada. Todo bien. Ay, no, ¿sabes qué es lo que me encanta? Digo, ya hablando de la manera personal, que las personas que para tener una pareja en nuestro ambiente está muy cabrón. Deben tener bastante hígado y paciencia para aguantarnos, la verdad. Y su cara, el tóxico, puta madre. Así que, ¿ves? El tóxico, le dio, prendió una peladora a San Judas en que no me levanté para ir a Chelen en el Short, porque él sabía que yo iba a hacer mis puterías. Ay, ibas a ir a... Pero me dormí. ¿Por qué serás, mamás, te deseguro? No fui a mi prueba de COVID, que hasta él... Simplemente que no me levanté. Ni, ni. Bueno, ahora lo dices y fue puta. Ah, pero re. Gracias, con permiso. De aquí al Seguro Social, gracias. No, no me levanté porque ese día... Porque tenía calentura y me dolía la cabeza y tenía diarrea. Lo que pasa es que el domingo hice transmisión con Mónica y con Silvana, nena, ya te imaginas la peta. Ah, pero ya no tienen COVID, ya tienen otra cosa. Y no me levanté a hacer la prueba, pero después empezó a decir, es que ya vimos por qué no. De hecho, hasta Taco lo dijo, no es por eso, simplemente no se levantó. No me levanté. Por borracha, no me levanté. Es que le está subcuteada otra noche el tóxico y no la dejó dormir, se desveló. Creo que por este... Ah, ya ahora entiendo por qué le subcuteó toda la noche, por qué no te levantarás, te desgastó toda la noche. Sí, porque yo se lo dije. Yo se lo dije en su cara. Me voy a encerrar dos días con Sitch. ¿Fueron dos días? Dos días y con esa Sitch, ¿no? Sí, sí, claro. Yo dije, ese chaco... Ech, ech. Calmao, calmao. Ay, de una vechiqui su madre. No le des pancha queso, la conocen. Mi, mía. Me estoy apendejando. No he tomado ni la primera. ¿Cómo es tres por dos? El de él es gratis. ¿No te pusiste las mañanitas? ¿Qué pasó? Si usted lo puso tim-tim, puso nada más el hijueputa, nada más se puso el final. Tú eres un peneo. Qué su madre. Ni pedo. Es domingo y mi gastritis lo sabe. Oye, si te tengo... No, no, esa no te tengo, no te lo voy a tocar. Nada para que no digas el nombre. Es que la gente sabe de tu vida. Tú cuentas todo tu vida, niña. Ay, ya pa' que la pique, Dios mío. Ahí va a empezar esta. Que cierren la salva, que cierren. Es más, cancelen a chiquilín. Ahí sube pancha gratis ahorita. Cantar vidas ahorita. ¿Qué pasó con ese negocio que le echaste en la mano por mucho tiempo? Hasta vi al pobre tóxico cortando cebolla, tomate, ahí apoyando. Hasta no cobrabas por pasar show. Y luego, ¿qué pasó? Abre y limpia quedaste. Limpia. Porque se fueron a regalar otras personas por 500 pesos. No es cierto. Sí, es cierto. Y eso no pasa entre los compañeros. No, este, es el lugar... No lo voy a decir porque la verdad tiene razón el pa' que le voy a generar más. Es un lugar donde se hacían show clandestinos. ¡Ay, cómo! ¡Claro! Este... ¡Qué falta de respeto! ¿Sabes? ¡Qué un respeto que nada más una vez me llevaron! Sí, porque no quería pagar porque se le hizo mucho. ¡Ay, tu culo! Y ven acá, hay algo que me dijo un amigo. ¿Perdón? Un compañero. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sí? Sí, escucha, porque un compañero me dijo... ¡Claro! Su culo lo oyeron. Escucha, a mí me dijo un amigo, porque yo a veces le... Yo metí a los shows allá y me dijo, es que realmente me dice, porque le habló para ofrecerle los 500 pesos. Y le dijo, no, papito. Le dijo al dueño, no. Yo por amistad, compañero, ya que eso iba por ese precio. Yo creo que todos los que fueron... De hecho, realmente, yo no conozco realmente a los dueños de ese lugar. Yo nada más por ti, realmente, que tú me invitaste y con mucho gusto fuimos. Claro, ahora sí que por amistad mía fueron y se bajaron a un presupuesto que tampoco, pues no era tan poco, pero tampoco mucho lo que vale. 50, la verdad. El caso que, pues sí, obviamente es un lugar donde apoyé demasiado, di mucho, o sea... Música triste, maestro, música triste, va a contar su pelda, pancha, música triste, maestro. Es un lugar donde, obviamente, pues metí shows buenos de calidad y no las cosas que están metiendo ahorita. Y con la persona que me quieren reemplazar... ¡Ay, tu cuello! Entonces, este, es una cosa muy... Está bien, está bien. Una sí aprende. Ay, no, no, déjalo, déjalo, déjalo. Solitos, mira, solitos. Mira, escúpes para arriba. ¿Y sabes qué? Que cae en la cara. Y cuando vio que iba a venir la chacara, mandó con otra persona a hablar a la chacara para que vaya. ¿Sabes cuándo? ¡Jamás! Pues mira, aquí entre nos... ¡Eso, eso! Inga, su madre. Que traiga más botana. ¡Pues vos eres de las salchichas del pasado! Aquí entre nos... Panas que iban, que te sustituyeron. Su prima, ¿qué es? ¿Qué le decía? Estaba en el bar de medianoche, trabajaba aquí en Juan Pablo. Trabajaba una... Una... Como brindis, un brindis show. Así, un brindis... Dice ser su pariente. ¡Ándale! Ella la entendió de qué. Este es el ambiente. Un brindis show. Ella, pues la contrataban por su show, pero empezó a llevar a esa, que por la que reemplazaron, como su pre-show. Como ella sí es internacional, la lleva como pre-show. Sí. Sí, ella no la supera, que por... Pero esa te cambiaron. No la supera. Ah, sí. No, a esa van a meter a esa. Ahí está. Pues mira, la metían a ella como pre-show. Después iba, pues la estelar, ¿no? La que contrató realmente. Pues el patrón dijo, ¿sabes qué? Está terrible tu pre-show. Nada que ver. La gente está aburriendo. Están tirando cuentas. ¿Qué hacemos? ¿La sacas? No. ¿Me voy? ¿Cómo? Sí, si no la quieres... Y se fue también ella del restaurante. ¿Cómo? Pues ahí está, mi amor. Tú sabrás. Ellas, ellos sabrán, Dios mío, en qué se meten. No, y de verdad, y de buena fuente sé que ahorita están pagando 500. Digo, cada quien... Pero, mi amor, pero está bien que cobren 500. Es lo que vale su show, mi vida. Está bien que cobren eso. Es más, le están hasta pagando mucho, mi amor. Que le den, no sé, una michelada y ya, gracias. Están pagando demasiado, maestro. Inguezó, maestro. Se pone buena la destrucción. Esto no hacía falta, chavis. La cheva. Estaban muy nerviosos. Ahí me queda otra. Me quieren mamar en Jaiba, déjalo. Le prometí a Pitaya que no iba a llegar borracha la transmisión. Por favor. Saludita, maestro. Saludita, saludita. Dale, mata, la mata, la mata que te queda una. Dale, dale. Tú estás mamando, güey, tú estás. Tú aprovechan a Jaiba y estás tirando la casa por la ventana. Dale, dale, dale. Dale. Ay, se me subió el gas. Qué lindo. Yo quiero prender eso. Eso me falta. Yo nada más sé lo del vaso. No, no lo sé hacer, idiota. Sí, 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 qué lindo. Ay, listo. Gaso, madre. ¿Qué están diciendo allá? Se le llama telonero. No, mi amor, se le llama asistente. No, pues así te cambian entonces también de ese lugar así. Sí, hombre, ¿no? Qué bien, que la aproveche. O sea, que la aproveche. Es como, de hecho, Wes hizo un hombre del que me lo dijo, guayito. Me dijo, ojalá. Ay, ya le enredaste. Yo mañana publico. No, él me hizo. Yo lo meto en pero, maldito, enredoso. Como ya te cambiaste a chuburnal, te sientes mi arde, hijo de puta. No, él me dijo, ojalá que aprendas, me dijo. Y la próxima no estés dando todo en una empresa. Porque, desgraciadamente, pues, di mi tiempo. Regalé, a veces, hubo días, porque lo tengo que aceptar por pendeja. Hubo dos veces que regalé mi trabajo. Entonces, te di, zas, limpia. Ay, yo por eso no regalé mi trabajo, ni el culo. Lo cobro. Todo se cobra en esa vida. Todo tiene un precio, sí o no, es cierto. Es que, mi amor, eso pasa realmente. En este ambiente, en el ambiente. Y, de hecho, no solo lo del artístico. En todos los ambientes. En el transformismo, en los músicos, en los cantantes. Siempre la envidia va a estar, tristemente. Y si no sabes aguantar vara, mi amor, mejor dedícate a otra cosa. Como este niño, regresando al tema principal. Ese niño, él quiere que le tiren flores, flores, mi amor. No todo el mundo te va a querer, mi amor. Yo también la chacala, más que te amo, dices. ¿Dónde está la chacala? Acá, es que yo la tengo compartida acá en mi página. Ah, en tu página lo estás viendo. Sí. Mi vida, igual cuando teníamos el restaurante. ¡Ja, ja, ja, ja! Música te... Yo a mi restaurante. Yo lo sigo pagando hasta hoy en día. Llevé varias... Bueno, llevé dos veces a la chacala. La verdad, yo estaba emocionado. Yo a la chacala. Esa que llevo a las dos bailarinas. ¡Que baile la abuela! ¡Que baile la abuela! ¡Ahí viene la niña! ¡Ahí viene la niña! Y me encantó, la verdad, muy buena esa vez con la chacala. La verdad, mi respeto. La verdad, yo me estaba cagando de miedo el día que iba a pasar el show con ella. Porque te imaginas, la chacala contra yo. ¡Niña! ¡Qué mierda! Me iba a romper la madre. Te lo juro. Pero no, la verdad, muy profesional. La verdad, creo que se bajó a mi nivel, la verdad. La verdad, ella es otra cosa. Es otro nivel la chacala. Se bajó a mi nivel. Y pues convivimos muy bien y nos mamamos muy bien esa noche, la verdad. Besos para la chacala. De hecho, ya está en Mérida. Ya, desde ayer llegó. Te digo, linda. Las han tratado de requete bien allá. Obviamente, vende exclusivo. Recuerden que hoy, en la página de Pachequeso, 8 de la noche, vamos a mamarnos, vamos a divertirnos, vamos a cantar vidas, vamos a hacer de todo. ¿Qué pasó? Chucho Ortiz, no faltabas tú, hijueputa. ¡Ay, Chucho! Lo bueno que a ti no te sacaron de la cartelera. Ya me dijeron que eres la nueva estrella igual de allá. ¡Ah, sí! ¡Ay! Pero, mi amor, pero es que Chucho está en todos lados. Déjalo. Déjalo. Como tiene que pagar su casa que está rentando allá por la joya que es. O pichén, ¿no? O ya tampoco está en O'Pichén. Bueno, usted, porque como ya se separó de su mujer y no le dijo nada. Acá nací, se fue. Está bien ahí, está bien ahí, Chucho. Dice Chucho Ortiz, 500 es lo que le pago a mi DJ. ¡Qué hablas! ¿De qué hablas? Ya me dijeron que estás en la cartelera. Ay, es que... Él le quiere estar en todos lados, te lo juro. Oye, Chucho. Como ya está en su transmisión de... Dale manita arriba, el programa de manita arriba. Es en inglés. Ahí está ya Chucho Ortiz igual. Hermano, voy a invitar igual a Chucho. Chucho y su madre, más que me comenten, lo invito. Ponen redosos también. No, la verdad, nunca me he invitado. La verdad, es un placer, Pancha, que estés con nosotros. Porque la verdad, nunca me he invitado a alguien, porque la verdad, me da pena. Ya te gana el chisme también. Pero yo quería el chisme. Que estaba de tu boca, la que eres que echar de tu viva boca, esa voz ronca que tienes. Claro, aguardientosa. Ay, la verdad, Chavi, yo no tenía esta voz. Mi voz era... Y yo ya ni puedo. El alcoholismo, Chavi. Sí, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Pero contentísima. Es que, niña, hay que poner... Y aquí ya tenemos las primeras mesitas. Porque de verdad, mis amores, si no tiene nada que hacer, es que no tiene nada que hacer. Mulzay, de verdad. Para que las entiendan como... De hecho, ahí tenemos la primera mesita. Se están divirtiendo, se están divirtiendo. Ahí atrás. Velo, abuevelo. Ellos, show gratis. Ellos en perra. Más perras que bonita. Abuevo. Tenía transmisión del puto a las doce, doce y media. Llego. Porque sé que empiezan tarde. Se chingó dos shows gratis hoy. Y a las 3.30 ni se muevan, que viene Chiquilinjosh para rematar la tarde como debe de ser. Aquí a las caibas Mulzay. Así es, como debe de ser, ¿verdad? Ay, se gastó esta, Chavi. Ay, nena, te queda acá, te queda acá. Cállate, me queda igual el vaso. Música para brindar más. Porque es domingo, nuestro hígado lo sabe. Saludos, Ignacio. Mátalo, 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 hijo de puta. Mátalo. Niña, eres muy borracha. ¿Qué pasó a mi cumpleañero hermoso? Yo estoy primero a trabajar, hijo de puta, hoy en su cumpleaños. Y ayer le di su regalo. Déjalo, yo estaba feliz. Ya, su pastelito recibió. Ya, ya, ya. ¿Qué pasó? Ay, niña, ya tenemos que ir. Ya nos pasamos de la hora. Octavio, salud. Salud, gracias, Octavio, gracias. Es un seguidor que tengo fiel mío. Sí, sí, sí. Saludos, saludos. Es mi pagador y mi sugar dad. No sé. Ahora sí, al rato, te amo, al rato te veo. Ay, niño, ya. Es que Chucho Ortega es un chingo celoso. Ya le contestó a Octavio. Te amo, al rato te veo. Ay, niño. No te van a traer, hijo de puta. Te fuiste con la competencia. Pingaste a tu madre. Yo el que iba a hacer el primer show de la tarde. Pues no, mi amor. Y nosotros. Creí que iba a hacer el primer show de la tarde. Creí que me iban a volver a hablar después de mi casting. Ay, niño. Pero también tú a quién trajiste. ¿De qué? ¿A veniste sola? ¿A veniste sola? ¿Tú me estabas acá, verdad? Ay, no sé. Yo ya estaba pita, estaba bajando de show. Porque yo sí estaba pasando. Yo aquí sí me trajo, sí me contrataron. Qué pedo. Porque a mí sí me dieron temporada en Haibas. De semana, pero estuve acá. Y no porque quise, porque faltó un comit... Ya, ya, ya. Vamos mucho ya, mucho alcoholismo. Ya tenemos que despedirnos, Pancha. Porque esto solo nos pagan una hora. Bueno, si nos hubieran mandado otra, me quedaba un rato más. Pero no, solo hasta aquí quedó esto. Ni más, hasta acá acabó la transmisión. Yo soy como 80 y nos mandan otra. Yo sigo diciendo, mamá, así, sacándole la belta a Pancha. A mí me queda una hora, me está estorbando una hora. Ah, sí, te está estorbando una hora. Tú te callas. Pues ya se chingó dos caguamas, ¿verdad? Esa me sentí como en la cantina. Pues así de cosas, Panchita. Así de cosas, señores. Así está toda la toxicidad en este medio que le dicen, ¿verdad? Así que siento que está soplando el aire. Ay, sí, está llegando, está llegando, está llegando. Gracias, gracias. Esto es atención y no mamá. Gracias por mandarlo voluntariamente sin recibir una indirecta. Gracias. Gracias. Es que, mi amor, la verdad, son consentidores. Mira, no tienes que ir a otros lugares botaneros famosos que solo tienen la fama, más no la atención. Porque hay muchas, ay, esta padre, tienen ya cuatro shows, ya tienes de gente. Pero, mi amor, una cosa es la fama y otra cosa es la atención, la verdadera atención. Porque la fama no está plena con la atención. Así que aquí, mira, la botanera, ya tenemos la segunda mesita de este lado. Ya están llegando la gente. Así que vengan, mis amores, a las que vamos a hacer para que las atiendan como son, como reyes, como reinas de la casa. Panchi. Panchi, ya está de cariño, ya está borracha. Panchi. Chavi. Chavi. Es más, sí es cierto. ¿Qué? Tenemos que despedirnos con el vaso. Ah, sí. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Me parece? ¿Puedes mandar dos vasos de cristal, por favor? De boca cerrada, como yo, por favor. ¿Ese? ¿Ese? Ahí está. Pero, música sexy, maestro. Espérate, no, no, no. Tiene que traer, tiene que lucir, porque él es más famoso que yo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al único. Pero tienes que ponerle también la cola, porque va con tu cubrebocas. Ay, ay, ay. Gracias, vida. Gracias, gracias. Vente tú, vente tú. Ahí está, maestro. Sírmelos, sírmelos, sírmelos. ¿Qué? Ya está sucia, le pusieron. Sí, vaya en el programa. ¡Váñase, puto, ese es mi programa! Niño, oye, ¿y quién es él? Dice que me está zampando, dice, desde hace cinco años. Dice, nada más lo dice Buenas tardes Sabes que me encanta, ven acá, ven acá Tiene rato que lo están diciendo Si me puedo parar A ver, cámara 3, por favor, cámara 3 Bella, ella viene en lisa, en plana, sin brillo Este hijo de su DJ, su esposo Hasta brillantina A ver tu brazo, brazo Escarcha Niña, esta es producción y no mamada Ella más perra, qué bonita, gracias Él es el tóxico Él se lleva la quincena Dice Y se la lleva toda Sí Como debe de ser Si no, antes de agradecer de nueva cuenta A nuestros patrocinadores Que hacen posible esta transmisión en primera cuenta Eh, Michelle Lauer Michelle Lauer Ay, pero ya estoy medio peda Ya no sé ni qué estoy diciendo Ni en dónde estoy Ay, sí Ay, que apuramos Le dije que en una hora nos íbamos Puta, ya mero llega Lalo Apúrate, puta Vamos, vámonos No quiero dos panes No es cierto, Lalita Te amo I love you forever Too much Cuando tengas tu programa Me invitas No, no es cierto No es cierto No es cierto Porque luego tiene una Ay, porque tenga A ver Porque luego ¿De qué? ¿Ah? ¿Y quién es Andrea? Pero, pero, pero ¿Qué? Pero se traba con la de nosotros Ay Pésima calidad Se traba Andrea estaba comentando Es de Hugo ¿Quién es Hugo? ¿Quién es Hugo? ¿Quién es Hugo? ¿El que quiere llamar la atención? ¿Quién es Andrea? ¿Bloqué? Ay, ya Esa pobre gente Sin amor Que de este chico Nunca les dio atención A su padre y su madre Siempre están buscando Que me llamar la atención Mi amor Andrea Búscate una vida Mi amor Búscate un bosque Y piérdete Es más No mames Por favor Es más Si vas a criticar a Pancha Critíquenle en su paja No la mía, coño Eso me pasa por Eso me pasa por invitar A gente liosa No es cierto Andrea, mi amor Bendiciones para ti Y tu familia Muchas bendiciones Bendiciones Yo solo Quiero la paz mundial Bendiciones No, ¿qué estaba diciendo? Me olvidó Estás patrocinador Ah, sí, es cierto Mi patrocinador era para despedirme De verdad, mis amores Para despedirme Me está picando la cabeza Ahorita, espérate Pero antes Bueno Dilo para que antes Mi patrocinador Ya me pueda despedir Como debe de ser Con Pancha Eso es liosa Eso me encanta de ella ¿Ya le encontraste Ese comentario? Ay Nunca falta la ridícula Por Dios Diana González Otra que no tiene vida social Mi amor Mejor dedícate a tu vida Y no a la de los otros Déjale poner fotos atrasadas Nena A mí me regalaron Un oso nuevo Mi amor Déjate de eso Si de lo que tanto Se emuleta y critica Es el reflejo De su vida De ella Mi amor Besos y bendiciones Para ti y tu familia Corazones 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 Que te compren Un osito nuevo Para que me cambies Tu foto de perfil No sé Pero que tenga Popo Y los huecos Le pique Le rasque su culo Daría padre ¿Verdad? Pero ves el oso Niña Claro Pero ahora sí Mis amores Para despedirnos Antes De verdad No voy a dar cuenta A agradecer a mis patrocinadores En primera instancia A las Michelagüe Las mejores micheladas De la península yucateca Tenemos varios sabores Clásica Tenemos ojo rojo Tenemos habanero Y tenemos mango Con habanero Manejamos el litro Medio litro Y cuartita Están apareciendo Los números aquí abajo Están apareciendo Eso es producción En Ababa Aparecen los números Pueden llamar Un whatsapp Y tenemos servicio A domicilio De igual manera A nuestros juguetes sexuales Erotizando Para despertar La pasión De la pareja De tu tóxico Que le diste Ahí estamos En la página Como erotizando Nos busquen Y igual Ahí están los teléfonos Para llamar Whatsapp Y directamente Un sexólogo Especializado O sea Habrá maestra Les atenderá Con mucho gusto Y obviamente Más que agradecer De verdad A las caibas Mulsay Busquenlo en Facebook Estamos como restaurante Las caibas Mulsay Estamos el día de hoy Domingo Y abrimos nuestras puertas Y a las 3.30 Y a las 3.30 Tenemos el primer show De la tarde Con Chiquilin Tenemos la promoción De 6 botanas Por 99 pesos Lunes promoción De 20% De descuento En cocteles Y ceviches De martes A domingo Abrimos nuestras puertas Para que ustedes Vengan a deleitar Y que les consientan Como los reyes Que son Y tenemos Del martes A viernes Promoción De 3 por 2 En media Pides 2 Y la tercera Va por cortesía De la casa Y ya lo saben Donde más Aquí en las caibas Mulsay Luego de estos Avisos parroquiales Podemos ir en paz El alcoholismo Ha terminado Bueno Está empezando El alcoholismo Niña ¿Y de aquí a dónde Te nos vas? Me estoy lleno Allá dentro De sus vergeles Porque tengo show Tenemos allá Hoy tenemos Bendito Dios Tenemos dos shows Ya después Nos vamos a El plate El enredo El enredo Del pleito Te sir Me voy a poner A pelear Con todo el mundo Como pancha Para ver si me caen Así eventos Claro, claro ¿Y la noche Donde mi amor? La noche En la página De pancha Que se recargará En punto de Pancha Cala Ahí vamos a estar Así que no se lo pueden perder Porque es evento Exclusivo Dale apúrate Dice Lalo Ya estoy en el Uber Vámonos Si fue puta Vámonos Ya está Lalo En el camino Vámonos Bueno Ahora sí Ahora sí Vamos a hacerlo Verá Lo que nosotros Mejor sabemos Hacer Alcolizarnos Alcolizarnos Pancha Si no antes Agradecerte De corazón Mi amor Por haber aceptado La invitación No pensé Que aceptaras Como eres una Una persona Muy famosa Que vendes Jabones Bendiciones A todos Bueno Un último mensaje Para esos hermanos Hermosos Pero Pero que salga De tu corazón Mi amor Pero así Con cariño Y bendiciones Sin hipocresía Ni nada Sin hipocresía Ni nada Yo solo quiero paz Ya no quiero pelear Y bendiciones Para todos Palabra del Señor Tenemos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Usted ve que no fui Catequista ¿Verdad? Ahora sí Pancha Gracias Gracias mis amores Gracias a toda la gente Que se conectó Nos vemos el próximo domingo A la misma hora Y por el mismo Facebook Gracias las hayas Ahora sí Chavis Vamos a mamarnos Como debe ser Y dice Por los tóxicos Por ellos Por sus papás De ellos Que los hicieron tan bellos Pa' pinchar con ellos Saludita Salud Vamos Pancha Ingezomae Vamos a la próxima Saludita Saludita